Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a la reacción del segundo nuevo gameplay de Dragon Ball Z Kakarot Este videojuego que a mi me está realmente gustando porque todo lo que estoy viendo del gameplay Significa que vamos a vivir una experiencia de Dragon Ball Z como nunca antes en un videojuego de Dragon Ball Y eso para mi realmente es increíble Hoy vamos a analizar con ustedes, yo no lo he visto, un gameplay de Piccolo, se confirmó Que vamos a poder jugar con más personajes que no sean Goku Esto le resta un poco de sentido al título Dragon Ball Z Kakarot Pero no obstante, vamos a poder jugar con varios personajes y uno de ellos es Piccolo Y lo han querido traer en gameplay aquí a todas nuestras casas Así que chicos, darle un buen like si queréis más información de este gran nuevo videojuego de Dragon Ball Y nosotros comenzamos con la review, con la reacción de este nuevo gameplay Bien Saiyans, creo que pondré algo de música de fondo Para que no nos salte el copyright y el canal pueda seguir, pues bueno, pues ofreciendo contenido, vale Por así decirlo Vamos a darle al gameplay de Dragon Ball Z Kakarot, vale Si os parece, vamos a quitar lo que viene siendo el sonido Para que no nos moleste, vale Y vamos a darle caña a lo que viene siendo este gameplay Este gameplay se filtró hace poquito, tenemos aquí el gameplay de Piccolo La verdad es que los paisajes, todo lo que es paisaje, todo lo que es gameplay A mi me encanta, porque tiene un rollo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y a mi los RPGs me encantan Tenemos aquí un Piccolo al nivel 6 Vamos a ver que es lo que van a hacer Tenemos las misiones secundarias, las misiones principales en el mapa Juego muy extenso, muy extenso Este juego, a mi por lo extenso que es, me encanta Vamos a corregir una cosita de la cam Vale, perfecto, ahí lo tenemos Vale, el compañero está volando con Piccolo y se va a una misión, vale Tenemos a Tensian y a Chaos, vale Esto realmente, o sea, gente, es imposible que si venís de Xenoverse 2 De Fighter Z, de Tenkaichi, este juego no os guste Es realmente increíble, o sea, realmente increíble Todo lo que he visto significa que hay muchas horas de trabajo Mucho cuidado Si que es verdad que tienen que mejorar un poquito el sistema de combos O yo por lo menos estoy con Rafa en esto Pero bueno, vamos a empezar la misión contra Chaos Está en japonés, el japonés, a ver, no nos importa que esté en japonés Porque no vamos a, no lo vamos a tener titulado en español Pero bueno, esto es como un entrenamiento, vale Es como un entrenamiento que va a efectuar Piccolo, vale Eh, con Tensian y Chaos parece ser, vale Y este juego, de verdad, que salga ya Que salga en febrero o que salga cuando quiera Pero que salga ya porque este juego creo que sí que merece la pena Así que es un gran juego de Dragon Ball Y sí que podemos llegar muy lejos con videojuegos así Se nota que está muy cuidado y se nota que va a ser extenso Mientras el sistema de combate sea parecido al Xenoverse 2 Para mí no va a haber problema Vale, se van a enfrentar, creo que Piccolo, Tensian y Chaos, ¿no? Vale, batalla Me gusta como se mueve Piccolo y demás Me encanta el movimiento Y las habilidades creo que son como Tipo las de Xenoverse 2, ¿no? Tenemos barras de vida 9 barras de vida parece ser que tiene Chaos O eso entiendo porque pone un por 9, ¿vale? Y es que los efectos El romper el escenario Para mí todo eso es brutal Se ha liado ahí un poquito el Piccolo Vale, ahora protege el golpe Vamos a ver hasta dónde nos lleva este gameplay Madre mía, los efectos Los efectos Yo no sé si la Play 4 va a poder aguantar ese tipo de efectos Pero los efectos, lo estáis viendo, ¿no? Son realmente brutales Es una mezcla de todos los mejores juegos de Dragon Ball A mí me recuerda mucho al Tenkaichi Me recuerda al Tenkaichi Es un RPG, obviamente Mirad el mapa, qué grande que es O sea, peleas en el mapa Lo que es realmente increíble ¿Podría parecerse a un Dragon Ball Sagas? Creo que sí se podría parecer a un Dragon Ball Z Sagas Bien A Chaos le está llegando su merecido Mirad las habilidades de Piccolo Como tipo en la serie O sea, realmente Es que realmente es brutal Le quedan 5 barras, ¿eh? Es que el por 5 ese no sé lo que es No sé lo que es A nosotros también nos han quitado vida, ¿vale? Sigue al nivel 6 Piccolo Supongo que podrás seguir subiendo de nivel Piccolo Podrás subirlo al nivel que quieras A mí, obviamente, mi personaje preferido es Goku Pero si podéis utilizar entre Piccolo, Vegetta, Gohan y Goku Realmente brutal Supongo que los podéis utilizar en determinada parte de la historia Donde el personaje Este ahí, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé, no lo sé Pero el combate que estamos viendo es vibrante Además, esta tensión por ahí también Creo que es una especie de entrenamiento, ¿no? Podría ser Madre mía, qué hostión le he dado a Chaos Bueno, le han dado Porque yo no le he dado nada Madre mía Lo poquito que enseñan de este juego Merece mucho la pena Y merece la pena ir a eventos por eso Le ha hecho el cañón De haz especial Y le ha quitado un montón de vida Chaos está en las últimas, ¿eh? Está en las últimas Va a morir ya Va a morir ya Con lo que me gustan los niveles a mí Subir de nivel Todo eso Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Pero vamos Ahora queda tensión Mirar, chicos Los efectos son realmente Son realmente brutales Solo le falta este juego modo foto Como tenga este juego modo foto Sería realmente increíble Mirar los Los combos de persecución Por así decirlo Como Piccolo Me gusta el efecto De cuando Piccolo se teletransporta Hacia los laterales ¿Lo veis, no? Es realmente increíble O sea, es realmente Este juego Este juego es realmente increíble Es el sucesor De los juegos de Shinoverse Para mí Para mí es el sucesor O sea Es realmente brutal A ver El gameplay está bastante bien Obviamente Me hubiese gustado ver Una batalla de Freezer Y demás El gameplay está realmente brutal Lo que estamos viendo Y vamos a ver Qué es lo que nos espera Este gameplay Que estoy viendo con vosotros O sea, es decir Que no Que yo no lo he visto antes Ni nada Simplemente Lo he buscado Porque había un nuevo gameplay Y digo Voy a subirlo Ya lo ha subido todo el mundo Ahora lo subo yo Ya sabéis que yo tengo mi ritmo En el canal Break ¿Qué es eso? Hack and Slash LOL Eso me ha molado Mira que hay un día especial Con las animaciones A tomar por saco A tomar por saco Pues realmente increíble Realmente Este gameplay increíble La posición de tensión No es tan increíble Parece un Un perro o un gato La posición de tensión No es tan increíble Pero lo que acabo de ver Sí O sea El gameplay que acabo de ver Realmente Para mí Es brutal O sea Es brutal Lo mires por donde lo mires Me ha encantado Me ha encantado No sé si va a haber más gameplay Porque Como ya digo No lo he visto Eh Sale Chao Sale Tensian Sale Piccolo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que combos Es como un Shinoverse mejorado A ver Es un RPG ¿Vale? Pero es como un Shinoverse mejorado A gran escala Mundo abierto Realmente increíble Tenemos aquí a los participantes Los jugadores Se ve que es un evento de Playstation Que han hecho El traje de ese chico Me gusta bastante Y yo creo que tienen potencial Los juegos así de Dragon Ball Creo que tienen potencial Y creo que Creo que Estoy contento Por formar parte De 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 esto ¿No? Madre mía El mono Este es Juan O sea Este es Juan O es Juan Cuando Piccolo Se lo lleva a entrenar 12 barras Madre mía Los Ozaru Nos vamos a enfrentar A los Ozaru Nos vamos a enfrentar A los Ozaru Madre mía Esto sí que es dinámico Esto sí que es dinámico Y esto sí que me recuerda Al Tenkaichi 3 Madre mía El mono es Es fuerte El mono es fuerte Esto sí que me recuerda Al Tenkaichi 3 Pero vamos Pero vamos Pero vamos ¿Dónde está el mono? Cae en un área Y te revienta El escenario ¿Cómo se rompe? El escenario es brutal ¿Cómo se rompe? El escenario es brutal Miradlo ¿Cómo se rompe el escenario? Es que es increíble Es increíble Madre mía Al nivel 10 Y él al 6 Yo entrenaría más Yo haría directos Entrenando Descubriendo cosas Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Cuando salga este juego Lo pienso completar Al 100% Y espero que estéis vosotros Para darle al botón de like Vamos a ver la escena Vamos a ver la escena Es que es como en la serie Es como en la serie Es como en la serie Lo que dijo Akira Toriyama Una experiencia increíble O sea Ahora Piccolo Se supone que va a destruir la luna Madre mía Que juegazo Hay gente que lo critica Pero esto es un juegazo Esto es un Juegazo O sea Un Juegazo Realmente increíble Realmente increíble Tengo unas ganas De que salga este juego Creo que es la parte De detalle Que le ha faltado al Xenoverse Se han saltado muchas cosas Y han ido A un juego Un poco más Cooperativo Y tal Que no centrarse en la historia Yo creo que hacía falta Un videojuego Con historia Bien contada Y bien completa Ahora bien Si sale La historia de Z Hasta Boo Con el Super Saiyan 3 Sería increíble Mirad como Le ofrece El traje de aquí A Piccolo A Gohan La espadita Y supongo que nos encontraremos Con Gohan al robot Que nos encontraremos un montón de cosas Y se me pone la piel de gallina Tengo muchas ganas De que salga este videojuego Y yo creo Que lo vamos a pasar Genial Creo que lo vamos a pasar Genial Chicos Hasta aquí el gameplay Se acaba de cortar Como habéis visto Espero que os haya gustado Darle al botón de like Seguidme en la cuenta oficial De Instagram De Dragon Ball Y del canal Y nada Cuando haya un nuevo gameplay Lo traeré Y realmente Lo que acabo de ver Es brutal Es increíble Espero que tengamos más gameplays Que tengamos una demo Que tengamos una prueba o algo Y muchas gracias Por estar aquí Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Chao, chao